Con respecto al barrio Trapichillo, se asfaltará alrededor del parque central para que sea un trabajo integral. En Trapichillo, ustedes saben que ese trabajo se está ejecutando solamente hasta la mitad del parque, el resto lo va a asumir el municipio, ya se ha hecho también el listado de toda la maquinaria, el listado también todo el material como alcantarillado pluvial, es un poco costoso, ya que allí tenemos que hacer la intervención de tubería de 600 milímetros, que es bastante elevado, el costo, pero sin embargo no podemos dejar que esos trabajos se queden inconclusos y por ello nosotros estamos haciendo todas las gestiones necesarias para adquirir estas tuberías, estos materiales y poder dar por concluida también esta vía en el centro de salud tipo C.